No mueras, no mueras, no mueras a sus manos Y nos dejamos una caja legendaria atrás bro, todo para no tener una caja legendaria Madre mía tío, madre mía Llegamos menos, hay cuatro ¿El del deli queda así bro? El, el dao ¿Tienes balas de sniper? Hay una puerta aquí también Sí, la han pillado ya eh 41 metros, el último de ahí Vamos dos y dos, que tiene pinta de ser la mía Ok, es Eh, tiro Ah vale, que tengo como 20 personas, la mía What? This is so fucking nice bro ¿Puedes quitar la marca monstruo del camión? Ah Si, $%&&%&%&&%&%&%$%&&%%&%$v%&!%&%&&%$&%&!%&%4%$%&&%%&%$$%&%&%$%& $%&%$%&%&&!%%%&%$&%&%&%%%$&&%$al!%&%$%&%%$%&%$&&%$%&%&&$%%&%&%F%&$%$%&G $%&%&%&$%k-$%&%&%%&%&&$%$&$%&%1$%&%&%w%&%&%&%&%$%&%&$%&%$%&%&%&%&%&$%&%&%ch$&%&%&%$%&%&%&%& a un puto tiro vete, vete vete, vete estos son buenos no bro, le metí todos los tiros en la cabeza y no le hacen nada de daño vete, vete vete, vete vete esos son buenos hay que ir a por esos vete 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 t vete op entonces la caja por ahí tenéis que tener a otra más si a 23 metros que haya uno conmigo abajo y yo pillado billet 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 la pilladita no mueres no moras no mueras a sus manos vaya llega a aguantar vamos aquí más de segundo y es el amigo es el de los níperos batido y pichas 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 está aquí dentro en azul y arriba y el tío por detrás que es buena robada es muy bueno cuando tú te puedes ir te consideras catalán auténtico catalán no me considero hacienda este nos va a meter una hostia ya verás tú si tienes una m2 no está chetada no los cojones madrid ya ha dicho el pobre está batido está batido y voy a esperar que se da el nivel ojalá tenga res ojalá tenga res no tiene se nos dañó es por ha estado un tiro va hacia ti ha estado un tiro de nada no está muerto no ha estado un tiro no ha estado un tiro bro que caos tío si yo creo que haya olvidado blancos tío eso es una putada se queda en verdad a punto que tío cuando lo veas pero blanco madre mía madre mía que lo deje bien ha tenido AV no madre mía ha zapillao que salta eh algo, fijo es oye dispongo div vienen ex llan va no me lo robes deshámlo por el área no mines pobre este tío intensivo no quiero nunca más conmigo dán o P y truco No me jodas tú No me jodes tú Uy, que puta, casi me matas. ¿Ese es uno nada más, monstruo? No son malos. Tenéis su... aquí abajo tengo más. Vale, estoy llegando, monstruo. No hace falta que yo vaya. ¿Qué dice de gitano? Ah, vale, no. Francés, ya dicho. No, antes tu disparo es muy cerca contigo. ¿Te están disparando? Sí, nada. Pero bueno, yo estoy disparando. ¿Hay uno? Sí. Madre mía, tío. ¡No! Hay uno aquí. Viste, bro, viste, viste. Se pasa por un solo. Madre mía. ¿Dónde están? No lo veo. Tu izquierda, tu izquierda, tu izquierda. Madre mía, madre mía, madre mía. Joder, tío. Este es un puto server. Qué mal. Están con self los dos. Joder, no ha llegado a las 30 ni de puta coña, macho. Es que... Joder, tío. No llores, no llores. No llores, no llores. No caes, polla. Que no llores, coña. Joder, pues tenía que sacar ahí una fotillo. No. Madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía, madre mía. Madre mía, madre mía, madre mía. No, no, no. Me piro. Voy a tomarme unas berras. No llores, no llores, no llores. No llores, no llores. No, chavales. Venga. No llores, no llores. Qué mal. Ha sido enfermo. Hostia, qué cojones el Tórico. ¿Qué pasao? What the... Eh, necesito tres por detrás, ¿me puede ayudar? Eh, la verdad es que no, para que mentirte ¿Dónde están? No los veo Justo atrás mía Atrás tú y yo estamos nosotros Este por la derecha, que se lo va a llevar Monsor, claro que sí Llevan a Fantasma, llevan a Fantasma Te lo remato, Monsor, porque me digas que no te ayude Mierda Que no me remate, por favor No lo veo No lo veo, que no me remate Cuidado Revivelo Madre mía, tío Madre mía, Madre mía Madre mía, píllete, están píllete esta gente Quedan dos team, bro Este es un team Intensite se fue Madre mía, Madre mía, Madre mía No, tío, lo que he fallao Bonsor, no podemos perder la partida Madre mía Necesitaba ahí un poco de silencio, por favor Solo queda uno, tío Han matado uno arriba Se van a resear todos, tío Que yo no entiendo para que pusieran eso Oh, porque era un botillo Solo queda uno, tío Joder Han matado uno, pero no queda dos, tío Están ahora de todos Joder Te hubieras aguantado, bro Joder Tío Pero, que bots, tío Te van a morir por el otro Y yo que soy más boss, que no mueres tú Hasta luego Bro, tú me puedes explicar cómo le doy todos los tiros Y no mueres Todos los tiros A ver, Edu, para lo que acabas de hacer La verdad es que podría haber pusado como Jajaja ¿28 kills? Sí, tío, sí, me he quedado a dos de las 30 Me cago en Dios Y encima se me han rendido, tío Me ha batido ahí a dos, tío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!